hola cómo estás este día hoy te traigo un tip si eres de los que no te gusta hornear no te gusta cocinar y quieres hacer algo rico para tu familia puedes hacer estos que ya vienen preparados estos postrecitos y ya nada más los vas a hornear en tu casa entonces eso es lo que vamos a hacer unos roles fáciles de hacer ya están preparados nada más los vamos a hornear en casa y te paso el tip para ti que no te gusta hacer todo el proceso de preparar la harina y todo eso pues esta es una muy buena opción para que les prepares algo rico a tus hijos y coman rico en casa unos roles de canela lo siguiente que haremos es engrasar una cartera o una charola lo que tengas no te compliques mucho la vida lo que tengas que puedas meter al horno lo engrasas bien y lo que vamos a hacer es sacar los rolitos de aquí que ya vienen hechos los rollitos sacarlos y irlos acomodando como ves ya vienen aquí cortaditos mira nada más los vas a sacar y los vas a acomodar en una charola es lo único que vamos a hacer los vas a distribuir en la charola de modo de que se cocinen ricos que no se peguen no se van a pegar porque hemos aceitado muy bien esta charola yo lo que voy a hacer es distribuir los que me queden que se aproveche muy bien la temperatura y lo que voy a hacer es llevarlos al horno entonces ahí están te compras un tubito de estos donde ya vienen los roles hechos y así ya no batallas nada más los llevas al horno así que vamos a hornear los los vamos a hornear por unos 13 o 15 minutos y los vamos a dejar ahí por ese tiempo a 350 grados ver estos rollitos miren como pueden ver ya están fue menos tiempo decía en el empaque 15 minutos y tardaron aproximadamente unos 12 minutos así que ya vamos a apagar el horno y sacarlos para que no se nos vayan a resecar y ahora los vamos a dejar enfriar vamos a dejar que se enfríen para poderlos poner el glaseado este paquete ya trae su glaseado miren ya trae aquí su charolita con el glaseado acuérdense que viene así el rollo una parte viene este es el fondo que viene acá y en la otra parte vienen los rollitos aquellos que nada más hay que sacarlos y partirlos y colocarlos ahora esto es lo que vamos a hacer ponerlo un minutito en el microondas que se caliente un poquito para que pueda estar corridito y ponerlo aquí arriba de los rollitos y eso va a ser todo bien práctico bien fácil solo lo puse 10 segundos en el horno en el micro si no tienes micro lo puedes hacer a baño maría también y ahora solamente lo vas a poner encima como los rollitos están calientes pues va a ser muy fácil que se integre que se derrita ahí ahí lo vas poniendo y así de simple pues así quedaron estos rollitos de caja que muy fácil los puedes hacer ya vienen preparados ya nada más lo que vas a hacer es seguir las instrucciones del paquete y hornearlos y desde luego saborearlos deliciosamente ricos pues espera y te sirve este tip algo fácil y rico de hacer espero que lo hagas lo pongas en práctica y que lo disfrutes que tengas un excelente día y gracias por mirar mis videos te invito a visitar mi grupo de facebook que se llama cocina rico sin pretextos y también a que te suscribas te suscribas y compartas los videos que tengas un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!